ExpoSciences acerca en esta nueva edición a las aulas de secundario y bachillerato. Javier Calpe y Valerola Parra nos hablarán sobre adquisición y procesado de imágenes en tu móvil el día 23 a las 9. Analog Devices es una empresa multinacional del sector de la electrónica y tenemos un centro de desarrollo aquí en Valencia, en el Parc Scientific de la Universidad de Valencia y somos 90 ingenieros trabajando en investigación y desarrollo de nuevos productos que van a llegar al mercado. En particular trabajamos en áreas como por ejemplo en salud, haciendo dispositivos médicos o circuitos integrados que van a formar parte de dispositivos médicos o por ejemplo de vuestros relojes inteligentes. También hacemos cosas en el área de consumo, por ejemplo para cámaras en móviles o dispositivos que pueden estar en vuestros móviles, en vuestros ordenadores. Yo estoy más centrado en la parte de imágenes fotográficas y eso está muy relacionado con el sistema visual humano y cómo el sistema visual humano procesa las imágenes y intentamos traer conocimiento de cómo nuestro cerebro las procesa para poder aplicar eso, generar modelos y esos modelos utilizarlo para procesar imágenes. Es verdad que cada vez estamos utilizando dispositivos muy complejos y no somos conscientes de cómo funcionan. No sabemos qué hacen, cómo lo hacen, la complejidad que hay detrás y parece que tampoco nos importa. La verdad es que aunque resulte paradójico yo creo que eso es muestra del gran éxito de la tecnología. Yo creo que una de las cosas curiosas es que los grandes escritores de ciencia ficción nunca hablaron de los teléfonos móviles o nunca hablaron de internet, que son dos de las tecnologías que han sido más disruptivas para nuestro día a día y hay grandes novedades viniendo. Las tecnologías cuánticas harán cosas que en este momento pensamos que son mágicas y habrá nuevas cosas, nuevos materiales, nuevas ideas que nos harán cambiar nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de interaccionar y esperemos que sea una sociedad más justa y mejor. Hay desarrollo valenciano en nuestros móviles y hay desarrollo valenciano en muchísimas cosas. Por ejemplo te puedo contar desde mi punto de vista, yo soy valenciano, yo estuve haciendo un postdoc en la Universidad de Nueva York y yo tengo compañeros de allí, pues tres están trabajando en Google, uno está trabajando en Apple y de hecho dos de los más cercanos a mí, uno está desarrollando cosas en Google que hicimos juntos y el otro está desarrollando cosas en Apple que hicimos juntos. O sea que quiero que esas empresas nunca nos lo dirán. El mejor sistema de procesado de imágenes que existe ahora mismo en el mundo es básicamente nuestra cabeza. Muchísimo mejor que cualquier tipo de procesado que tenga cualquier empresa. Nosotros cuando para hacer una foto con una cámara de un móvil o una cámara normal, tenemos que tirarnos un rato para hacer una buena foto ajustando todos los parámetros. Sin embargo tú estás allí y tú ves esa escena perfectamente. ¿Por qué? Porque tu cabeza lo hace de forma tan eficiente que entonces ese procesado lo hace de forma automática. Aprender cómo lo hace tu cabeza nos ayuda a generar muchísimas cosas nuevas de forma tecnológica que se aplican y que hacen que funcione mucho mejor. Pero una de las formas quizá que podríamos tener de justificar el trabajo que se hace aquí en Valencia es a través de las patentes que hemos realizado durante estos años. Son más de 100 patentes las que se han hecho en estos años de singladura de Analog Devices en Valencia y en particular alguna de las patentes, por ejemplo, está en la tecnología básica que hace trabajar las lentes en vuestras cámaras móviles. Y otros dispositivos de salud, en automóvil, son ideas que están protegidas por patentes que han surgido del grupo de Analog Devices en Valencia. Pues nos aporta muchísimas cosas. Por un lado, tener distintos grupos de investigación que están haciendo cosas muy distintas uno al lado del otro. Que parece una tontería, pero poder tomarte un café o sentarte a comer con una persona que trabaja en otra cosa distinta y que en esa charla de café o en esa charla de comer te explique su trabajo de una forma simple, de una forma que se puede entender y puedes llegar a compartir ideas, pues eso hace que bulla los nuevos conocimientos. De hecho, los conocimientos están ahí y lo único que estamos haciendo ahora es mezclarlos. Para una empresa tecnológica líder en el sector, y Analog Devices es una de las principales empresas de microelectrónica, de electrónica integrada a escala global, lo más importante es el talento, es identificar personas realmente imaginativas, con conocimiento, comprometidas, que pueden traer ideas nuevas al mercado y que pueden marcar la diferencia. Al final, los equipos es una cosa que con dinero se puede conseguir, pero las personas son más difíciles de atraer y de mantener. Yo les recomendaría a los jóvenes que tengan curiosidad por estos temas, que vayan a por ellos a tope. Estamos en una situación en la que nosotros tenemos acceso a cualquier parte del mundo, a cualquier tipo de información, y ellos van a poder desarrollar ese tema hasta un punto que hasta hace unos años no se podía. Ellos van a poder llegar hasta el final de conocer todo lo que existe sobre ese tema. Entonces, estudia una carrera en la universidad, de algo que tenga que ver. No te desanimes si hay cosas que no te acaban de gustar, porque básicamente eso te ofrece una base para entender otras cosas en el futuro. Yo creo que los jóvenes lo que deberían intentar es mantener esa curiosidad e incrementar esa curiosidad, tratar de informarse, de leer, de saber cómo funcionan las cosas, de no conformarse con tener simplemente una información a nivel muy alto, intentar saber cómo son las cosas y tener esa curiosidad, preguntar, leer, investigar, trabajar día a día, no tener demasiada prisa, ser un poquito pacientes. Sé que nos cuesta en estos momentos ser pacientes, pero tenemos que ir poco a poco, ir aprendiendo cosas y mostrar siempre interés y pasión. Yo creo que la pasión es lo más importante y una visión un poquito modestia ante la vida son importantes para tener una vida feliz y tener éxito. Básicamente ahora mismo todas las empresas están adquiriendo millones y millones de datos continuamente, los satélites están adquiriendo millones y millones de imágenes por segundo, no sabemos ahora mismo, nos ha pillado el toro y no sabemos cómo procesar todos esos datos, y ahora mismo está habiendo una demanda inmensa de gente que sepa técnicas para poder procesar esos datos de forma eficiente, y las matemáticas son el núcleo de eso. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en exposiencia.org. ¿Te lo vas a perder?